Por eso vienes con guaruras, por eso vienes con guaruras, empobrecitas a la gente. Debe pagar Margarita Zavala, yo como su compañero, que quede muy claro, que las investigaciones lleguen a donde tengan que llegar. Sí, me enteraba que era un corrupto, secuestrador. ¿Qué tal amigas y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Continúan los daños colaterales por el caso de Genaro García Luna. Ahora se plantea quitarle la diputación a Margarita Zavala para que con ello se le quite el fuero y pueda ser investigada. Incluso el propio Santiago Krill admite que procederían a hacerle una investigación a Margarita Zavala. Y también, pues por otro lado, Felipe Calderón estaría perdiendo su chamba que tiene en este momento. Que aquí te voy a platicar de qué trabaja Felipe Calderón, de dónde saca su dinero, aparte de todos los fideicomisos que fundó en las Islas Caimán. Y te voy a platicar de aquella ocasión en la que increparon a Felipe Calderón. Este sujeto no vive con calma en nuestro país. Este sujeto nadie lo quiere. Y menos porque ya se sabe que todos aquellos familiares que perdieron a un miembro que trabajaba en la Marina, en el Ejército, en la Policía Federal. Pues ya todos ellos saben que lo perdieron en vano. Ya todos ellos saben que fueron arreglos que hicieron la delincuencia y el gobierno para contar bajas de los dos lados. Ya saben que todos ellos perdieron la vida, no por la patria, sino para generarle dinero a Felipe Calderón y a Genaro García Luna. Así que arrancamos primero con eso que te he estado platicando, que puedes ver en tu pantalla. Margarita Zavala analiza dejar curul ante golpeteo por García Luna. Los panistas verían con buenos ojos una posible salida de Zavala debido a que la imagen del partido se ha visto fuertemente afectada por los señalamientos relacionados con el veredicto de García Luna en los Estados Unidos. Amigas y amigos, la imagen del PAN se ha visto fuertemente afectada prácticamente desde 1939 que fue fundado el partido. El PAN nunca ha gozado de una buena reputación, nunca ha gozado de una buena imagen. Para ser sinceros, cuando Vicente Fox llegó al poder, pues gozaba de buena reputación porque se esperaba que fuera el cambio que nunca llegó. Y después, el estandarte era Felipe Calderón y ahora resulta que ya lo sacaron también del PAN. Y me parece muy peligrosa esta narrativa porque entonces los políticos, una vez que agarran a uno, pues lo van sacando del partido y quieren quitarse lo malo de esa imagen. No, señores y señores, el PAN durante muchos años presumió sus gobiernos. Hoy ya prácticamente les hace el fuchi. Vamos a continuar porque a pesar de que Santiago Krill trabajó mano a mano con Genaro García Luna cuando era secretario de Gobernación en el sexenio de Fox, pues fue Santiago Krill quien salió a decir que espera que el Partido Acción Nacional le quite la curula a Margarita Zavala. No se los digo yo, él mismo lo dijo. Vamos a escuchar. Mira, en todo esto hay responsabilidades individuales y responsabilidades individuales que pueden transformarse en colectivas. Sería, al menos para mí, totalmente sorprendente que fuera a pagar lo que no debe pagar Margarita Zavala. Yo como su compañero le digo que en nuestro grupo va a estar, ahí va a estar bien, pero bajo el principio que quede muy claro que las investigaciones lleguen a donde tengan que llegar. Pero eso no impide acompañar en este proceso que seguramente para ella es, pues es muy complicado. Independientemente de cualquier otra circunstancia, es un momento de dificultad y yo no soy de los que dan la vuelta cuando hay una dificultad. Yo le pediría que siguiera con nosotros. Esa es la respuesta directa y clara. Margarita Nicolás Zavala. Él dice, yo le pediría a Margarita que siguiera con nosotros, pero si hay investigación en su contra, la vamos a echar a los leones, ¿no hombre? Pues qué buen compañero, ¿no? Santiago Krill. Digo, durante mucho tiempo te beneficiaste. Y me llama la atención porque, repito, Santiago Krill trabajó mano a mano con Genaro García Luna, porque el trabajo de García Luna fue un trabajo transeccional que inició en el sexenio de Vicente Fox y que culminó en el sexenio de Felipe Calderón. Claro, en el sexenio de Calderón tenía más jerarquía, quizá más rango de operación, pero desde Fox inició toda esta, pues toda esta tranza que acabó con las vidas de miles de mexicanos y que sigue siendo, sigue siendo una, un evento disruptivo en la vida política, en la vida pública de nuestro país. La llegada de Felipe Calderón y de Genaro García Luna al poder. Ahora, lo que les platicaba al principio de este video, Andri de la Mancha comentó que se rumora que Mohamed Ben Sulayem, presidente de la FIA, está pensando seriamente destituir a Felipe Calderón. Y él perdería el puesto de presidente de la Comisión por el Medio Ambiente y Sustentabilidad por su cercanía con los delitos de Genaro García Luna. A mí me parece muy curioso, y lo he dicho en otras ocasiones, me parece muy curioso que un organismo internacional le esté dando chamba a Felipe Calderón. Y me parece más curioso en particular, porque supuestamente la chamba que tiene Calderón es en la Comisión de Medio Ambiente y de Sustentabilidad. Cuando Felipe Calderón fue secretario de Energía en nuestro país, cuando Felipe Calderón fue responsable de las emisiones de carbón generadas en Pemex en el sexenio de Vicente Fox, cuando Felipe Calderón, pudiendo invertir en energías limpias, en energías renovables, en energías sustentables, desde el sexenio de Vicente Fox, pues no lo hizo. Y por el contrario, cuando llegó al sexenio, pues no encaminó tampoco nada de sustentabilidad. Así que, pues también me parece un poco mezquino, primero la contratación por parte de este organismo a Felipe Calderón, y ahora que se quieran deshacer de él por esta razón, cuando él siempre a todas luces, pues fue parte de la delincuencia. De verdad, yo no sé por qué lo contrataban desde un inicio. Ahora, hay otros delincuentes, como Sandra Ávila, que han dado testimonio de la participación de García Luna en la delincuencia. Vamos a escuchar. Tuviste relación muy cercana con esta gente, estamos hablando del Chapo, del Mayo. ¿Algo te habrás enterado de algún tipo de soborno contra Genaro García Luna, exsecretaria de Seguridad? Sí, me enteraba que era un corrupto. Secuestrador. Ande, pues, esto es lo que dice Sandra Ávila, oficial, que tuvo de primera mano encuentros con Genaro García Luna, con los líderes, ahora sí que, como le llaman, con los líderes de la maña, dice, Sandra Ávila, la reina del Pacífico, se une a los testimonios del mundo de la delincuencia sobre García Luna, y se me enteraba que era de todo este señor, y sale en otro video a señalar, pues, esta interrogante, en la que pregunta, dice, ¿por qué García Luna es enjuiciado y Felipe Calderón no? Dice, fue su chivo expiatorio, me fabricó delito para sentirse un buen presidente y un buen mexicano. Sandra Ávila, pues, habló de esto en su podcast, vamos a escuchar. Que su sexenio es el más cruel y fatal que ha tenido México. Un sexenio sangriento, donde las estadísticas, no lo digo yo, lo hice en las estadísticas, donde ha sido el sexenio más sangriento, donde ha sido el sexenio, donde hubo más violencia a los derechos humanos y a la ley. Bueno, todo este menoscabo a los derechos humanos, como decía al principio del video, pues, se dio en vano, porque quizá, si se pensaba, bueno, que haya bajas del lado de los malos, pero que se esté calmando al país, pero no. En realidad, lo que pasaba era que había bajas del lado de los buenos y que también, pues, a unos cuantos malos los tenían que apagar, pero que en realidad se trabajaba por el dinero, para el dinero y para García Luna y para Calderón. Amigas y amigos, llegamos al final de este video, déjame en los comentarios qué opinas al respecto de la posible salida de Margarita Zavala del Grupo Parlamentario del PAN y de la Cámara de Diputados. Recuerda que la historia la hacemos todo, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!